A 284 kilómetros de la capital panameña, al sur de la península de Azuero, se encuentra la cabecera de la provincia de Los Santos, Las Tablas, una región que se ha caracterizado por ser guardiana de nuestro folcloro. En el centro penitenciario de Las Tablas, un grupo de privados de libertad confeccionan una pollera montuna santeña, uno de los vestidos típicos más utilizados en esta región, y que se caracterizan por sus elaborados adornos, sus delicados y coloridos surcidos y sus mundillos hechos completamente a mano. Aquí con los privados de libertad, aquí en la provincia de Los Santos, hemos confeccionado la montuna santeña, toda totalmente a mano. La montuna santeña lleva diferentes trabajos artesanales, ya sea los mundillos, los surcidos, los bordados y los calados, y adicionar entonces lo que es el faldón, lo que es el pollerón. Con respecto al estilo de montuna santeña que uno va a hacer, se manda a hacer la labor de la pollera, por eso es que siempre la montuna santeña, lo primero que manda es el pollerón para después hacer la camisa. El peticote se confecciona en telas que ya se compran en las tiendas, en este caso compramos un letín bordado que ya viene trabajado, también se le hace lo que es el rebozo de gala. La misma labor que lleva la camisa, lleva de igual forma el rebozo a ambos lados. Y esa pollera es el ejemplo de la dedicación, de la disciplina y de la esperanza que ustedes tienen. No la pierdan. Le agradezco mucho al Ministerio de Cultura, porque hemos hecho una alianza muy bonita con ustedes, en todos los sentidos. Y a usted, profesor, créame que estaré eternamente agradecida a estos muchachos, que a usted le ha impactado la vida a ellos, así como usted se ha emocionado a ellos también. Tanto el presidente como el vicepresidente le han puesto mucho cariño a las tradiciones de este país. Ese amor por la cultura de nuestro presidente y vicepresidente se refleja en nuestros programas de resocialización. La pollera panameña se encuentra dentro de la lista de trajes típicos más atractivos del mundo, y nace de los trajes de las mujeres españolas que llegaron a Panamá durante la conquista.